Después de la angustia que habíamos pasado pensando que ahí vi que no se recuperaría del tiroteo, por fin pudimos respirar aliviados al ver que los médicos habían conseguido salvarle la vida a la joven Eran. Esta fue sin duda la mejor de las noticias que pudieron darnos en el último capítulo de Hermanos. Aunque ahí vi que tardó varias semanas en recuperarse, cuando los médicos le dieron el alta, su familia la recibió con los brazos abiertos. Todos recordaron lo traumático que había dicho el incidente que los habían llevado allí y visitaron la tumba de Cera, que fue la única que no logró sobrevivir al tiroteo. La vamos a echar mucho de menos. Por otro lado, la llegada de Bájar a su casa ha unido todavía más a Nevaat y a Kif. La madre de Doruk estaba revisando el ordenador de su exmarido y se encontró con el vídeo del accidente de Leila en el que había perdido la vida. A Nevaat le extrañó que Susan apareciese forcejeando con ella y a Kif le explicó lo que ocurrió aquel día. Leila quería contarle a Homer lo que realmente había ocurrido en el accidente en el que Hadir había perdido la vida y Susan trataba de convencerla de que no lo hiciera. La hermana de Tolga se cayó por accidente, pero a Kif prefirió robar las imágenes de las cámaras de seguridad del club para proteger a Susan y, por ende, a Melissa. Homer le agradeció a Sharp que le donase sangre cuando estaba en estado crítico en el hospital a pesar de la mala relación que tienen. El joven Eran ha empezado a ver a su hermano con otros ojos y por eso quiso defenderlo cuando unos chicos se intentaron meter con él jugando al fútbol. A pesar de su buena fe, a Sharp no le hizo ninguna gracia que Homer sacase la cara por él. Desde que la madre biológica de Berk murió, Sengul no le ha quitado el ojo de encima a Ilif, la hermana melliza del novio de su hija. Al ver que su casera la había echado de casa, la tía de los Eran le ofreció su ayuda y le dijo que ella y su familia estarían encantados de darle un techo unos días. Aunque a Ilif le extrañó tanta amabilidad, como no tiene a nadie más, aceptó su ayuda. Como Nevahat ha vuelto a ilusionarse con a Kif y estaba ya harta de ser una mujer de negocios, la madre de Doruk decidió cederle a su exmarido todo el poder que tenía en el club. A Kif se presentó en el restaurante muy crecido y les dejó claro tanto a Ahmed como a Susan que las cosas allí cambiarían a partir de ahora. Parece que los padres de Homer tendrán que lidiar con él aunque no quieran. Club Por último, el corazón se nos encogió al ver cómo la pequeña Emal no se atrevía a pedirle a sus hermanos un vestido para una función en el colegio porque sabía los problemas económicos que tenían en su casa. La menor de los Eran se imaginó cómo estaría vestida de princesa al ver un bonito traje en un escaparate. Ojalá pueda ponérselo algún día. ¿Cómo encajará Ilif con Loeran? Desvelará Sengul que es la hermana biológica de Berk. Darán a Ahmed y Susan un paso más en su relación.